LILI Parece que alguien está en la puerta. ¡Demonio! ¡Mira lo que has hecho, Lily! ¡Oh, Germán! ¿Pero qué te importa eso? Te he estado esperando, Germán. Tenemos un problema mucho más serio que una puerta. ¿De veras? ¿El abuelo volvió a volar el sótano? No. Marilyn regresó del colegio hecho un mar de lágrimas. Dijo que le pidieron que no regresara más a clases. ¿Qué pasó? No lo sé. Lloraba tanto que no podía hablar. La pobre chica está en su recámara llorando a lágrimas tendidas. Pobrecita. Eso me pasó cuando era yo más joven. Y si no hubiera ido por las ventanas, me hubiera ahogado. Vamos a hacerla bajar para que nos diga cuál es el problema. ¿Crees que puedan haberla reprobado? Pues, podría ser. Después de todo, ella es la hija de tu hermana. No tiene el cerebro de los Monster como yo. No me digas, Germán. ¿Y en qué lugar de la fila estabas cuando hicieron el reparto de cerebros? Olvidas que no estuve en la fila ni un solo momento. Solo esperé que me lo conectaran. Yo soy de fabricación especial. Herman. La familia Monster. Protagonizada por Fred Wynn como Herman. Ivonne de Carlo como Lily. Al Lewis como el abuelo. Pat Priest como Marilyn. Y Butch Patrick como Eddie. Hoy presentamos... Estrella del básquetbol. ¡Vamos! Imagínate. ¡Espulsarte de la escuela! ¡Yo los arreglaré! ¡Voy a convertirme en pantasma para dejar esa escuela vacía! ¡No te precipites, abuelo! Debe haber alguna explicación. Esta es la nota que me dieron en la escuela. No entiendo qué es lo que pasa. ¿Colegiatura no pagaba el último trimestre? Y me dijeron que no podía volver hasta que la pagara. Estaba tan avergonzada. Lily, tú manejas la libreta de cheques. ¿Estás segura de que pagaste la colegiatura? Estoy casi segura de que sí. Voy a comprobarlo. Este es un asunto muy penoso. Nadie en nuestra familia ha sido expulsado de una escuela... ...desde que sorprendieron al abuelo... ...colgado de unas vigas cabeza abajo. Yo solo volví ahí para protegerme de la lluvia. ¿Sí? ¿Dos semanas? Pagué la cuenta del gas, el teléfono... ...el servicio de agua pesada... ...pero no tienes el talón del cheque de la colegiatura. Lo siento, Marilyn. Estaba tan segura de haberla pagado. Probablemente se me olvidó anotarle la lista general de gastos. Bueno, no podemos permitir que la traten de ese modo. Bien dicho. Yo me encargo de eso. Voy a darles un susto de órdenes. No, nada de eso, abuelo. Yo me encargaré del asunto. Iremos ahora mismo a la escuela y dejaré todo aclarado. Gracias, tío Herman. ¿Pero podrás ir, aunque sea en un día en que estás muy ocupado? Creo que podré escaparme como a las cuatro... ...y el jefe no se dará cuenta de que me fui. Y es que estará muy ocupado dando instrucciones a los nuevos sepultureros. El colegio de Westbury. ¿Cómo dice que se llama ese muchacho, jefe? Mallory. Mallory. Ha jugado básquetbol en una secundaria de Kentucky durante seis años. ¿Necesitó seis años para acabar la secundaria? Jerry, los buscadores del equipo dicen que este sujeto lo tiene todo. Se mueve como una gacela, sujeta como un gorila y es alto como una jirafa. ¿Quién lo recomienda, el zoológico? Está bien. ¿Qué importa que sea un montañés tonto? Pero el decano Haggarty todavía no lo sabe. Vamos a conseguirle a Moose una beca... ...y para cuando él lo sepa, nuestro equipo estará considerado... ...entre los primeros de la nación. Y este, tu servidor, habrá dejado este colegio en busca de mejores horizontes. El tal Mallory debió estar aquí a las tres y media, se atrasaría el autobús. No lo sé. Si es la primera vez que viene, deberíamos buscarlo. No, el monstruo ese debe andar vagando por ahí, como un zombi. Necesita ser un sabio para interpretar estos letreros. Perdóname, señor. ¿Puede decirme dónde encuentro...? Perdón. Creía que estaba vivo. No, no, no. Así como está, se parece mucho al hermano de mi esposa. A ver, hasta la vista. Llamemos a la estación de autobús. Son casi las cuatro y media. No lo haremos, si no vienen diez minutos. No, tal vez... Oh, eh... Perdón, caballeros. ¿Podrían ayudarme? ¿Cree usted que...? Tiene que ser. No puede haber dos como este. ¡Adelante! Este es el sitio que estás buscando. Oh, gracias. Estoy buscando la oficina del decano. Es para arreglar el problema de una colegiatura. No te preocupes, ya verás al decano. Nosotros nos encargaremos del asunto de la colegiatura. Gracias. Pero antes quisiera hacerte algunas preguntas. Siéntate, siéntate. ¿Eh? Muy bien. ¿Puedo... ...que se puede retirar de aquí? Ahora dime, ¿cuál es tu estatura? Mido dos metros veinte. Mis calcetines son muy gruesos. Bueno, creo que vas a necesitar una sudadera muy grande, pero parece que tenemos una que te quedará. ¿Sudadera? Sí, no tiene caso ver al decano antes de hacer una prueba. ¿Qué tal pasas? Oh, muy bien. Pasé dos camiones y una camioneta viniendo para acá. Jerry, muéstrale dónde están los vestidores. Sí, señor. ¿Cómo no? ¿Vamos, Moose? ¿Eh? ¿Moose? Qué simpáticas son para sus apodos. Autobús de Nashville y Puntos al Sur, descargados. Vaya, ¿qué te parece, papá? Muy elegante la terminal de autobuses. Mira, aquí venden las novelas de amor sin temor a la policía. ¿Eh? Pero no veo que haya venido ninguno de los importantes del colegio a recibirte. Seguro, papá. El autobús llegó dos horas tarde. Recuerda que chocamos con una mula. Estos señores deben haberse cansado de estarnos esperando y se fueron. Tienes razón. Y como nadie nos va a llevar al colegio, tendremos que ir solos. Así que será mejor que empecemos a caminar. ¿Caminar? Mira, en cuanto empieces a jugar básquetbol en ese colegio en Westwood, no tendrás que volver a caminar en tu vida. Tienes tu propio auto convertible. No te entiendo, papá. ¿Cómo podrá un jugador de un colegio pequeño tener un auto convertible? Hijo, si vas a comenzar a portarte tan idiota como pareces, tendremos que pedir limosna para vivir. Tú solo juegas con esa pelotita y lo demás me lo dejas a mí. Perdona, papá. Mientras tanto, vamos caminando. Dame la mano. ¿Qué puedo entender, caballeros, es por qué no puedo ver ahora al decano? Pues porque una de las reglas dice que antes de poder ver al decano, tenemos que jugar un poco de básquetbol. Oye, ¿no le vas a negar a tu gran amigo el gusto de verte? Bueno, creo que no. Pero les aseguro que estas reglas no existen en Princeton. Vamos, Mouss, déjame verte perforar la canasta, ¿eh? ¿Eh? ¿Esa canasta que está ahí? Sí, sí, esa. ¡Seguro! Si así no lo puedo ver al decano, entonces... Sí, pero ¿por qué no te facilitas las cosas? Acérquenme aquí, me dejaste. ¡Sensacional! Sí, es colosal. Ahora déjanos ver otros tiros. ¡Eres fantástico! ¿De veras lo crees así? ¡Eres fantástico! ¡Eres fantástico! ¡Eres fantástico! ¡Eres fantástico! ¡Qué barbaridad! ¡Eres fantástico! ¿Puedo ver al decano? Hijo, después de esa demostración, ya no es necesario ver al decano. ¡Pero el asunto de la colegiatura! Muchachos, tú solo firma este papel y créeme, nunca tendrás que preocuparte de nuevo por esa colegiatura. ¿De veras? Bueno, te lo agradezco mucho. ¿Puedo ir a cambiarme de ropa y retirarme? ¡Seguro, claro que sí! ¡Vamos, ya nos veremos, Moose! ¡Gracias, con permiso! ¡Gracias, con permiso! Amigo Jerry, vamos a tener la temporada de básquetbol más grande de la historia de Westbury. Sígueme, Moose Mallory es el más... ¡Adelante! Perdónenme, ¿pero es este el lugar que estamos buscando? No, amigos. Los payasos para televisión están al final del pasillo. Nosotros no sabemos nada de payasos o televisión. Este es Moose Mallory, la estrella de básquetbol, y yo soy su papá. No puede ser Moose Mallory. Moose Mallory acaba de irse, y el jefe ya firmó con él. Seguro acaba de... Jerry... lee esto. Herman Monster. ¿Quiere decir que no era Moose Mallory el que acaba de firmar? Debe haber sido otro jugador que apareció aquí por equivocación. Entonces, este tipo debe ser el verdadero Moose Mallory. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues no discutamos con el destino. Quien quiera que sea ese monstruo que nos cayó por suerte, va a hacer ver a cualquier otro jugador de básquetbol como un ratón. ¿Cómo se va a deshacer de esos dos palurdos? No se olvide que han venido desde Kentucky. Calma. Voy a explicarles el problema con toda cortesía y diplomacia, en nombre del espíritu deportivo que anima al colegio Westbury. ¿Moose? Sí, señor. Ya no hay empleo vacante. Ahora, ¡larguen! No hay empleo vacante. ¡Adiós! ¡Adiós! Así fue, Madeline. Puedes ir mañana en la mañana a la escuela sin preocuparte por nada. Me aseguraron que el asunto de la colegiatura ya está resuelto. Gracias, tío Germán. ¿No hubo problemas para arreglarlo, cielo? No. En absoluto. Solo que tienen algunas reglas extrañas antes de darte una audiencia. Después de un breve trabajo en el gimnasio, se portaron muy bien. ¿Trabajo en el gimnasio, Germán? Sí. Verán, cuando yo en... ¡Ey, papá! ¡Papá! Acaba de llegar al periódico y menciona tu nombre. ¿Mi nombre? Sí, aquí, en la página deportiva. ¿En la página deportiva? El entrenador Roger Dermann predijo esta tarde una victoriosa temporada de básquetbol con la inclusión de un gran atleta local, Germán Monster, en el equipo del colegio Westbury. ¿Un gran atleta? ¿Tú, Germán? Eres alumno del colegio. ¡A ti, papá! Les voy a avisar a mis amigos. ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Por qué me hiciste en el colegio, Germán? ¿Qué os he dicho? 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 Y cuando firmé ese papel, me aseguraron que la colegiatura estaba arreglada. ¿Querrías decir tu colegiatura, Nora de Madrid? Oh, Germán. ¿Firmaste un contrato para jugar básquetbol como alumno de la escuela? A veces creo que si necesitaras sentido común para respirar, no estarías vivo. Pues sí, lo tengo. Respiro muchas veces al día. Germán, ¿cómo es posible? Esto casi supera aquella vez que fuiste a la televisión y estuviste a punto de ganar el concurso de reina por un día. Y como no se ha arreglado nada, no podré ir mañana a la escuela. De nuevo la metiste, Germán. Bueno, no te quedes ahí sentado con ese gesto de inocencia. Mira, ¿no vas a mostrar siquiera un poco de preocupación por el lío que has hecho? Claro que estoy preocupado. Estoy pensando cómo ponerme en forma antes de la temporada de básquetbol. Germán, Muster. Muster, ese debe ser el tipo que te virló el puesto en el equipo de básquetbol y que nos tiene como estamos. Sí. Al llegar a la estación debíamos habernos dado cuenta de que esta es una ciudad llena de traidores. ¿Por qué? Usé la máquina tragadieses en el cuarto de baño y en lugar de salir un peine me roció de perfume todo el cuerpo. Pues no lo he notado. Tal vez con más dinero hubiera olido más. ¿Está la dirección del bandido Muster en el periódico? Mockingbird Lane, 1313. Anda, vámonos. Tú y yo visitaremos a ese individuo y vamos a dejarlo listo y arreglado al estilo de Kentucky. ¡Aleluya! Le vamos a dejar la cara como hamburguesa. El cráneo lleno de chichones. Le van a tener que coser la piel y se va a parecer a Frankenstein. Herman, llamé al colegio y dijeron que el entrenador estará en su oficina toda la noche. Sí. Y el abuelo y yo queremos que vayas allá inmediatamente y arregles todo para que Marilyn pueda ir a la escuela mañana. Pero Lily me dará vergüenza. Estos hombres podrían insultarme. Herman, ¿qué eres en realidad? ¿Un hombre o un ratón? Oye, Lily, después de tantos años, ¿no has podido notar la diferencia? Oye, Moose, ¿alguna vez has visto una casa así? ¿Contando desde el día en que naciste? Claro que no. Nadie en nuestro pueblo podría tener una casa tan elegante. No porque estos monstruos vivan en una mansión, voy a dejar que me derroten. No, señor. ¿Sí? ¿Qué opinas, papá? Creo que ya se nos adelantaron con la cara de este muchacho. Y cuando ese tipo nos corrió de su oficina y leímos que tú nos habías pirateado la beca de mi hijito Moose, decidimos venir a hacer un guisado de monstruo en escabeche y comernos. No es para tanto. No quiero darles esa molestia. En realidad, el contrato que Herman firmó para jugar básquetbol solo fue el resultado de una equivocación. Por supuesto. Cuando ustedes llegaron, él se dispone a ir a la escuela para arreglar eso, ¿verdad? ¿No es cierto, Herman? Sí. Yo... ya me iba. Con eso voy a evitar el problema y... el guisado. Ah, eso ya es muy diferente. ¿Verdad, Moose? Lo es siempre y cuando yo consiga entrar a ese equipo. Les voy a decir algo. ¿Por qué no se quedan ustedes aquí mientras yo voy a hablar con ese entrenador? Oh, es una excelente idea, Herman. Y mientras tú vas, aquí nos ocuparemos de atender bien a nuestros amigos. ¡Los veo después! Bueno, caballeros, siéntanse como en su casa. Oh, gracias. Perdón, señor, por estar viendo su traje, pero... si usted visitara nuestro pueblo vestido así, lo mataría y lo sepultaría antes de que moviera un dedo. Oh, gracias. Consideraré eso como una invitación. Mira, abuelo, este fuego se ha apagado otra vez. ¿Me haces el favor? Oh, será un placer. Voy a servirles una taza de té. Gracias. Oye, papá. Tú estás más cerca de mis pies que yo. ¿Quieres hacerme favor de apagar el fuego? Está bien, hijo, pero no esperes que lo haga todas las veces. Gracias, papá. Y nada. ¿Cómo que no jugarás básquetbol para esta noble institución de cultura? ¿Te falta un tornillo? Oh, no, no, señor. No me los he quitado en años. Pero comprenda usted que no puedo aceptar ese contrato de básquetbol. ¿Quieres que te pague más? No, señor. ¿Quieres un auto convertible? No, señor. ¿Entonces nos propones algo sucio, eh? Eh, por supuesto que no. Es solamente que este asunto en realidad y por derecho no me pertenece a mí. Pertenece a otro. Y me parece que debe usted borrar mi nombre del equipo y sustituirlo por el del señor Moose Mallory, en interés de la justicia y del juego limpio. Sí, le falta un tornillo. ¿Eh? Pase por aquí, señor Mallory. Y aquí tiene nuestra... Oh, una pieza aparte para comer a gusto. Y además, fíjate en todas estas fenomenales comodidades. Mira esto, papá. No tienen bomba. El agua viene por ese tubo y sale por el agujero rápidamente. Sí, hijo, esa es una de las lavadoras automáticas que supe que habían inventado. Esta es nuestra nevera. ¡Por las vacas de Kentucky! Fíjate en estos huevos. Son bien grandes. Oh, sí. Y tenemos a nuestros buitres ahí atrás. No me gustaría nada acercarme a esos cuando están empollando. Sería peligroso, ¿verdad, papá? Tía Lily, no sabía que tuvieran visitas. Oh, Marilyn. Él es el señor Moose Mallory y él es su padre. Encantada. Me alegro de conocerla, señorita. Le aseguro que es usted más bonita que un cubo lleno de hígados de puercos. Muchas gracias. Sí, allá en nuestro pueblo, él es el destripador de puercos más rápido. Oye, ¿por qué no llevas al joven allá afuera y le muestras el jardín? ¡Oh, muy bien! ¡Uy! Oh, tengan cuidado. No se acerquen a la ortiga venenosa. Está empezando a florear. Oh. Oh, señora. Espero que su esposo arregle las cosas y logre que mi hijo pueda entrar a ese equipo de básquetbol. Casi no puedo esperar a mudarme aquí y vivir con el lujo con que ustedes viven, ¿sí, señor? Monster, ¿quieres olvidar el asunto? Firmaste este papel y tienes que cumplir. ¿Dónde está tu espíritu deportivo? No voy a destruir este contrato para después firmar otro con Mallory. Pero les digo que no voy a jugar. Les digo que no voy a jugar. No voy a jugar, no voy a jugar, no voy a jugar, no voy a jugar. Bueno, ¿y cómo van a arreglar esto? ¿Cómo dije? Voy a romper este contrato y voy a firmar con Mallory. Y ahora una noticia sensacional. Moss Mallory, el sensacional delantero del colegio Wetsbury, llevó a su equipo a su decima quinta victoria consecutiva. Moose anotó 68 puntos y estableció un nuevo récord. El entrenador Denman piensa que su equipo ganará invicto el campeonato nacional. ¡Eso es lo que yo quería oírle! Es agradable saber que el muchacho lo está haciendo bien. Y tiene que agradecértelo a ti, cariño. Bueno, Lily, si no podemos ayudar a un joven a alcanzar el éxito, pues, entonces no seríamos humanos. Vengo a despedirme porque me esperan. Voy a salir con Moose Mallory. ¡Oh! ¡Adiós! Ese muchacho debe ver algo en Marilyn que nosotros no vemos. ¿Qué vas a hacer, abuelo? Voy a echar un vistazo por la ventana a Moose Mallory. Y eso es lo que voy a hacer. Bueno, ¿y por qué nosotros no? ¡Vamos! Oye, Herman, debe ser duro para un muchacho montañés como Moose y tener que estudiar en un colegio. Es cierto, Lily. Apuesto a que está haciendo muchos sacrificios. ¡Ah! Fíjense en ese auto. Debe trabajar de noche en la cafetería de la escuela. ¡No, no! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.